Margarita del Rocío Deja ese novio que tienes Y cásate conmigo Cásate conmigo No puedo Ya estoy perdida Mis padres Me consiguió a mi esposo ¿Qué pasará con Juanito? ¿Qué pasará con Margarita? Si quieren saber esta historia Café con aroma a nostalgia Les invitamos A que acudan a este lugar Les espero Suena CBP MFAMIPAMI MFAMIPAMI Gracias por ver el video.